¿Qué onda gente? ¿Qué onda? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Perdón che, disculpen la demora, es un montón que vemos prometiendo el video, pero bueno, tuve un re quilombo Les explico rápido, más o menos entre la facultad, el laburo y un par de cosas que tuve que hacer Y bueno, después se me hizo tarde, me escapé unos días, bueno, fui a vacaciones unos días también y se me complicó más Y bueno, ahora sí, ahora vuelvo en la facu, pero voy a volver, voy a seguir sacando videos, sí o sí Así que, qué bueno gente, espero que les guste y bueno, vamos a ver qué onda Así que bueno, estamos acá de vuelta, soy Joey de Los Pibes del Fondo Nada, súper con las re ganas de volver guacho, unas ganas tenía Y nada, seguir escuchando la re música que me pasa, ¿no? con unas músicas Y bueno, hoy quería volver, no sé si es el tema perfecto, capaz me ven mucho con esta ropa, lo que sea Porque quiero grabar varios temas hoy que estoy reservado Y nada, estoy desempleado, jodad, nada, pero, y nada, quiero volver con un poquito de carajo Me dijeron, me recomendaron también temas y nada, me pasaba uno de ácido Vamos a ver qué onda No sé cómo le voy a poner el nombre del título a este video, pero bueno, vamos a ver qué sale Así que bueno, vamos a la pantalla y vamos a ver, vamos a ver ácido A ver qué onda A ver qué tal Con letra, obvio, ¿no? Qué bien que suena Uuuu Wuhu-hu-hu Wuhu-hu-hu Lo que suena Mi espada desenfundaré, mi salvación empuñaré Atacaremos las raíces que nos atan Hoy nos cesa fue el espanto, burlándose de todo En un buen ser tan ácido, directo a mi cielo Me encanta que, disculpen que pausen, pero me encanta que expresen todo el tema Sobre la época, están viviendo y todo, la verdad que genial Y nada, me encanta cuando las bandas se expresan bien Y quieren dar, o sea no hablan así de algo random Sino que quieren hablar de algo puntual Como a veces camuflándolo, para que no sea tan evidente Pero me gusta mucho Nos vamos a empuñar Eres tu ambición Dejamos caer el manto Que nos da pura visión El mundo enjeta el ácido mortal En tu sien ¡Figir que a vos no te acepto! ¡Exacto! Encima. El mundo inserta el ácido, directo a mi sien. Hoy, dejamos caer el manto, que no está por adicción. El mundo inserta el ácido, el ácido en nuestra sien. Son muy buenas las bases. No, no, no. Me desea una banda que termina así, bien seco. Como no dar nada, las terminamos cortas ahí. Bueno, gente, ahí estuvo la reacción de carajo de ácido. Me gustó mucho, está muy buena, muy se va. Por ahí miro hacia acá, hacia acá y hacia acá, porque tengo las dos pantallas. Y bueno, en los dos estoy reproduciendo el video y bueno, voy mirando por un lado y para otro. Así que nada, gente, espero haya gustado la reacción también de ustedes. Y nada, la verdad que muy feliz de haber vuelto. La verdad que está muy bueno. Aparte acá me puedo expresar también cosas que quiero decir, no sé reaccionar. Y nada, le pido desde ya mil disculpas los que me escribieron, los que me preguntaron cuándo volví y cuándo volví. La verdad, lo siento mucho. Ahora sí volví, volví de verdad. Y encima cuando quería volver, que fue la semana pasada, me agarró la afonía, no podía hablar. Tuve como cuatro días que no podía hablar. Y bueno, ahora por fin volví. Así que bueno, muchas gracias a la gente que me bancó, que sigue ahí al lado, esperándome. Mil disculpas, de verdad. Lo siento mucho. Pero bueno, ahora sí. Así que bueno, gente, muchas gracias. Se despide acá Joey. El otro, mi compa, no creo que venga nunca más, porque no sé qué onda, viste, como nunca apareció. Así que bueno. Después de tener un regalito podría traer a una amiga que quiere reaccionar conmigo unas cosas. Y bueno, así también la conocen, que es re copada. Así que bueno, gente, nos estamos viendo y en el próximo video. Así que chau gente, hasta la próxima. El saludo me la acuerdo, eh. Chau chau.